Llegan los verdes y llegan morritas buenas y lo que quieras Solo disfruta de lo que soñabas cuando mirabas las ramplas caras Llegan los verdes y llegan morritas buenas y lo que quieras Solo disfruta de lo que soñabas cuando mirabas las ramplas caras Y los veo ocho rugiendo motores quemando llantas, mi vida es cara, Fernando soy La mera vena, la mota buena, la inteligencia, lo natural Prende y se eleva y el viaje empieza, cannabis buena, lo para la ice Saquen de la buena pa' empezar la quema, bien alucinado me quiero poner Las inalcanzables mirando los verdes se montan al carro y se dejan querer Que va, que va, que va y que va, en ver despienso y llegará Que va, que va, que va, que va, solo lo pienso y llegará Saludo, abrazo a mis compas, socios la mota, la vida es corta y un panamera Paraguay los tratos, diarios volamos, los jets privados Expresidentes negocios muy fuertes, la movie es otra, traigo a mi escolta Yo soy la mera vena, no fui a la escuela, la inteligencia, lo natural De donde vienen, sangre valiente y diamante negro que al cien está Saquen de la buena pa' empezar la quema, bien alucinado me quiero poner Las inalcanzables mirando los verdes se montan al carro y se dejan querer Que va, que va, que va, que va, en ver despienso y llegará Que va, que va, que va y que va, fumando mota lo paradise En ver despienso y llegará Solo lo pienso y llegará La areñita larga trae Al estilo coleacán pa' festejar Un buen lugar Ese hay gobierno en su rancho le seguirán Rolitas de reggaetón Niña en malación Clicón de lo mejor Portebelicón Canan sumando las arenas del tambor No le gusta que le cuenten Prieta vereta a su nueve Ni la pegada a los veinte Y aunque plebe está Correteando los billetes Tal vez por ello se muere Y de su brazo va la muerte Soy de Culiacán Y con esta nos vamos hasta Culiacán Sinaloa con Pachacho Su compa Oscar Maidón Antros por parte de atrás Privatón Privatón pa' que quemar Pa' que quemar pa' que hace más Pa' deslumbrar Como deslumbran los suela colorada Los errores del pasado Que me hicieron ver ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Pues qué quieren saber Tengo unos verdes guardados para la ley No le gusta que le cuenten Prieta vereta a su nueve Ni la pegada a los veinte Y aunque plebe está Correteando los billetes Tal vez por ello se muere Y de su brazo va la muerte Soy de Culiacán Pues sabe que se va No le gusta que le guste 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te des el mal, solo lo mejor. No te extrañaré, va con el amor. Mami no te haga la santa, en mi cama te vuelves de habla. Las noches enteras quedan entre los dos. Y si tú quieres nos vemos, pero los dos ya sabemos que no estoy pa' cuentos menos del amor. Y no me importa, la vida es corta. Con una rubia yo te escribí la canción. Y no me importa, la vida es corta. Te marchas y otra llega ley de la atracción. Y si un día me ves, te preguntaré, qué fue que pasó, culpa de los dos. No te deseo el mal, solo lo mejor. No te extrañaré, va con el amor. No te extrañaré, va con el amor. No te extrañaré, no te extrañaré. No te extrañaré, no te extrañaré, no te extrañaré. 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 Si agarro viada no le paro hasta que salga el sol Si ando perdido es por tu culpa y la desilusión Que me dejaste y cuando te marchaste Pero pa' adelante, para atrás nunca le doy Por ser una mujer distinta te supe querer Hasta tu canción favorita me hace sentir que ya no te piense Y si es que vuelvo a verte y si es que un día regresas Entonces ya no voy a querer No sirve de nada que otras en mi cama me hagan lo que hicimos Bien borrachos en mi habitación No sirve de nada rodearme de panas Puedo comprar todo, pero menos tu maldito amor Música En reacción me gusta andar La plica ya anda encendida en el VIP Reservaron ya, Don Periñón se va a destapar Open House con vista al mar En Rosarito la navega, por supuesto no le falta el catch Pantros de moda y la vida reciada La IPTA, la IPTA, cuatro puertas pa' tirar de madre en la ciudad Cerrona que no pesa, dos, tres Barbie y la presidencial Ya no sé ni cómo va a parar con mis amigos Hoy ando encendido y tengo ganas de jalarle para ver qué es lo que se siente Andar activo esta noche contigo Mami, vamos a jalarle Música Su compa Oscar Maizo Y con esta nos vamos hasta Rosarito, compas, ay, bien jalados Enamorado de más Las mujeres son mi vicio Pues al igualito que me apaga Sin importar si estoy bien o mal Música Pues hoy quiero aprovechar De los placeres de la vida Por si mañana toca marchar Perdón si me les voy sin avisar En la ruta con los Razer Por el rancho me vieron andar Porque andamos al pendiente Volveré la fiesta a retomar Ya no sé ni cómo va a parar Con mis amigos Hoy ando encendido Hoy tengo ganas de jalarle Para ver qué es lo que se siente Andar activo esta noche contigo Mami, vamos a jalarle Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su compa Oscar Maydun. El mundo me pertenece. Armas y mujeres. Ya no se preocupan, lo que quieran yo lo pago. La muerte anda cerca en lo que yo ando, pero por lo mientras la vida voy disfrutando. Ahora la navego pegado en el cielo, de aquí no me baja ni tu ato ni su cuerno. Tengo lo que quiero, mis lujos disfruto. Mami ya te fuiste para ti, ahora soy mucho. Mami ya te fuiste para ti, ahora soy mucho. Una cuarenta, puesta por si hay un problema. Las balas nunca se atoran, se traen manos correctas. Prendo un gallo y jalo guitarras, un trago exótico y pa' cruzarlas. Un pase del bobalón y la treinta y tres no falla. El béisbol es mi deporte, por eso a los dringos les meto con rones. Un puño de fresa y me pierdo. Con el equipo vayan los encerrones. No es cualquier vida que cargo, le he aprendido con los años. Mi apa me dio la licencia, pa' seguir operando. Un abrazo mando al cielo, pa' mis tíos y mi padre. Se fueron en el camino, que padre Dios me los guarde. Prendo un gallo, jalo guitarras, un trago exótico y pa' cruzarlas. Un pase del bobalón y la treinta y tres no falla. El béisbol es mi deporte, por eso a los gringos les meto homerrones. Un puño de fresa y me pierdo. Con el equipo vayan los encerrones. Con el equipo vayan los encerrones. Un muchacho de un porte demasiado placoso Radica por las calles, se le ven carros lujosos La sonrisa en su rostro Y en su mente una batalla que ganar Engacho a experiencias que pasé desde bocoso Tiramos gol de campo y ahora soy hombre exitoso Que mi madre nunca falte Y a mi padre lo he tatuado en el alma Cali capital donde el chaval lo representa Me voy pa' la playita, dos morritas que me esperan Gente fina me acompañan Dobradita las botellas de estapar Cada uno es un número para la inteligencia Que ha demostrado a mi me sobra la conciencia Visualizo, analizo, luego piso por donde yo quiero andar El morro esta bien precavido No le busque enredo, respaldan sus amigos No busca problemas y salta cuando le salen El que se mete con el lobo ya se la sabe Tirando ojo a las morritas Muchonas sofrecitas, de todo se amerita Me reconocen por mi olor a lo Versace El perfume que queda con fuerte y el carácter Su compa Oscar Maiso Mi puro Iván Orozco Compa Iván Un rato navegamos en los aires más bonitos Hablamos de San Felón No se olvida que el ranchito Vestimenta, adecuada Cosas cambian en él y me han de mirar Solo soy sincero lo que pienso yo lo aclaro Y el que se me agüite puede abrir camino ancho Soy amigo, pa'l amigo Y pa' los lacras no querrán averiguar Los huevos por delante corta la edad que me escoltan Las vacas en apuestas mi suerte gira la sorda Soy la roca, al tirante Me destaco, pues yo me la sé rifar El morro esta bien precavido No le busquen ruido, respaldan sus amigos No busca problemas y salta cuando le salen El que se mete con el lobo ya se la sabe Tirando el ojo a las morritas Y unas sofrecitas de todo se ameritan Que reconocen por mi olor a lo Versace El perfume que queda con corte y el carácter Ya se la sabe con pala Ya se la sabe con pala Me siento mal Te necesito, yo ya nada me concentro Tengo privadas tus fotos Mirándome mes en el celá y me la llevo Pero que rico cuando te subí al M3 Me decías házmelo otra vez A topa y no contestaste Y traviesa te portaste Niña mala te extraño Volvamos a lo de antes Y demos la vuelta otra vez A solas en el M3 Volvamos a lo de antes Para que estar distantes Y te busqué Tirando directo al DM No contestaste Que buenos tiempos aquellos Cuando viendo películas Te me montaste Yo sé que quieres volverte a subir al M3 Quieres que repitamos otra vez Aunque otro te conseguiste Solo por amor Ven y engañalo bebé Ven para darnos calor Y demos la vuelta otra vez A solas en el M3 Volvamos a lo de antes Para que estar distantes Volvamos a lo de antes Al M3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De corta edad pero encontré los atajos, puro pa' delante le entré bien duro alrededor, a mi bien se me inculcó, batallarle pa' obtener lo que quiero, gané mi puesto y de aquí ya no me muevo. No hay ni que mencionar, sé que le está calando que me miren avanzar, la moneda dio vueltas hoy cargamos buen lugar, las metas en el cielo nunca me van a tumbar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.